La Clínica Estomatológica Docente 3 de Octubre, localizada en la Ciudad de las Tunas, ofrece asistencia en todas las especialidades y contribuye a la formación en el pregrado y el posgrado. Durante la etapa de mayor enfrentamiento en el territorio a la COVID-19, la institución solo atendía a los casos de urgencia y varios equipos llegaron hasta los centros de aislamiento. Aquí se restableció el 100% de los servicios para una población de casi 30.000 personas. Nosotros tenemos todas las medidas para el personal de nosotros de protección para evitar un contagio porque por la proximidad que tiene la cavidad bucal es muy riesgoso y por lo tanto tenemos que cuidar tanto al personal nuestro como al paciente. Y de igual forma, todos los pacientes es de obligatorio el uso del nasobuco en la institución, en cualquier lugar que se encuentre, así como el lavado correcto de las manos y la toma de la temperatura. Yo traje a mi niño, que es un niño síndrome de Down, y para darle un seguimiento, lo cual he tenido una buena atención con respecto a su tratamiento y las doctoras han tenido muy buen desenvolvimiento con él. En todos los municipios de la provincia se mantienen activados los servicios de urgencia. Contamos con todos los recursos que necesitamos para la misma, así como los medios de protección que debe de usar el personal que va a estar trabajando frente al paciente. A pesar de las limitaciones con la entrada de materias primas, en las clínicas estomatológicas del Balcón del Oriente Cubano, se buscan alternativas ante algunas carencias para mantener la vitalidad de servicios como prótesis, periodoncia y ortodoncia. Desde las Tunas, Lianis Vega y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.